Hola, ¿qué tal queridos amigos? Y bienvenidos una vez más a un blog de Eutópica y en este caso con un blog de La Hora Libre voy a estar hablando acerca de literatura del último libro que me leí, que fue este de Ricardo Silva Romero ¿Cómo perderlo todo? Bienvenidos La historia del libro arranca un poco el mes pasado, como día del maestro yo decidí regalarme un libro a la par de eso Espinosa Radio, que es un periodista de Caracol Radio sacó un podcast que se llama El Librero es un podcast que graban en una librería aquí en Bogotá que se llama Prólogo Libros en donde sale con El Librero que es Don Mauricio Lleras de manera que fui a la librería a darme el libro, a regalarme el libro hablé con Don Mauricio le conté que yo escuchaba el podcast toda la historia Don Mauricio me recomendó cuatro libros cuatro opciones muy interesantes todas y al final me dijo ¿sabe qué? Lea este ¿Cómo perderlo todo de Ricardo Silva Romero? De Ricardo Silva Romero yo he leído las columnas que él escribe en El Tiempo y en El País he leído bueno, comencé a leer un libro que se llama Todo va a estar bien libro con el cual no me conecté del todo y le regalé a mi mamá un libro que se llama Historia Oficial del Amor eso fue en la Navidad pasada no en la antepasada los dos libros están firmados por el autor por Ricardo Silva Romero yo fui y me acuerdo a una firma de libros Ricardo Silva Romero es una persona absolutamente amable con él he tenido la oportunidad de intercambiar mensajes vía Twitter también hemos hecho cosas con los estudiantes del colegio con un cuento que él escribió sobre el fútbol de manera que hay una conexión interesante con el autor de manera que don Mauricio me dijo llévese este libro no se va a arrepentir me lo llevé efectivamente comencé a leerlo debo decir que es el libro más extenso que he leído una vez en mi vida tal vez el otro más extenso es 100 años de soledad que he leído unas tres veces ya pero ese ha sido el libro más extenso el libro sucede en el año 2016 aquí en Bogotá en el año bisiesto cuenta historias de parejas de manera que me pareció muy interesante porque en muchas historias uno se ve reflejado en últimas uno lee literatura para conocer a sí mismo para ver espejos para saber que lo que uno piensa no solamente lo piensa uno sino que muchas veces muchas veces lo piensan otras personas así esas personas sean personajes de literatura porque en últimas todos cuando vamos en la calle lo que van son historias andales yo soy una historia usted que me está viendo es otra historia y aquí hay muchas historias andales de manera que historias maravillosas como la historia del profesor Pizarro que es tal vez el protagonista de la novela y muchos personajes que en realidad me marcaron me sucedió algo muy particular fui después de haberlo comprado fui a la librería prólogo uno se podía sentar a leer de manera que fui me senté a leer tranquilamente tranquilamente cuando me encontré con que el personaje llama a un librero que es don Mauricio Lleras o sea el mismo de la librería y habla bueno habla acerca de la librería para mí fue llamativo porque yo estaba sentado ahí estaba en la librería de la cual estaban hablando el libro y estaba bueno había acabado de hablar con don Mauricio Lleras de manera que para mí me pareció para mí me pareció de manera que me pareció algo absolutamente llamativo y una anécdota para contar luego de eso me levanté luego de leer fui le dije a don Mauricio como le parece que lo encontré en la novela me parece muy curioso hablamos un poco con don Mauricio acerca de la experiencia me dice lo que hizo Ricardo Silva Romero fue convertirme en un personaje de ficción y cuando yo lo leí tal vez lo convertí otra vez en realidad de manera que cuando uno lee literatura hace eso conecta puntos y hace que la literatura hace que la ficción se vuelva realidad en ese momento que uno lo va leyendo quería contarles eso en este blog terminé ya de leer el libro muy bueno el libro debo decir que me reí con el libro debo decir que en algún momento me desconecté del libro debo decir que en otros momentos lloré con el libro de manera que una lectura muy 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 rica muy agradable en un ritmo muy chévere así que Ricardo Silva Romero siempre será una buena una buena lectura para uno a partir de la lectura de este libro y a partir de unas charlas que he tenido aquí en la universidad y unas charlas que tuve con don Mauricio Lleras voy a comenzar una serie de videos sobre literatura sobre generar el objetivo va a ser generar experiencias o motivaciones a leer leer textos cortos pero adentrarnos en ese mundo de la literatura muchas gracias por haber visto este video si ven algo por ahí de Ricardo Silva Romero por favor léanlo porque es algo que marca es de los tal vez uno de los mejores escritores que tenemos en la actualidad así que léanlo por favor se los recomiendo este se llama como perderlo todo nos vemos en la próxima chao que estén muy bien